De las cámaras del compa Paco, el compa étrano en el audio, delincuencia norteña, esto que se llama el taico, marca el compa George. Regalme cerveza y botellas de vino, quiero disfrutar con mis buenos amigos, que toque la banda y que toque el norteño, acá en California no me pegue el sueño. Ya vamos llenando todo el parqueadero, para que se ponga bueno el cotorreo, con pase fuego para un rinconcito y de aquí no nos vamos a saber el solecito. Dejen que les cuente un poco de mi vida, me gustan las armas y la adrenalina, mi trojeterada a mí me enloquece, es una dama la que a mí me emprende, mis hijos hermosos que son mi motor, por ello no muevo el dedo del renglón, no corre mi familia, doy hasta la vida y por mi cuenta corre que ellos siempre tengan vida. Nos juntamos todos, andamos en saicos, toda la raza a mí me apoya el taico, en unos pendientes voy pa' mi cocina, para repartir todas mis vitaminas, así como me deseando metiendo goles, y gracias a Dios todo ahorita es el orden, pienso para darle pues este es mi vida, y abriendo caminos en mi rambo y en putiza. Tenemos cabeza para este negocio, escuela michoacana traigo de este morro, ya me han torcido y yo nunca he calentado, pues soy un hombre, no soy un payaso, yo con mis compadres siempre me le rifo, andamos al cien pa' cualquier trabajito, ya me despido, nos vemos al rato, cuídense mi gente, se despide el taico. ¡Gracias!